Es el hotel donde Michael Jackson mostró a su hijo y lo mostró por la ventana y casi se le cae. Buen día. Bueno, ahora sí ya empezamos a recorrer Berlín. Primeras impresiones. Me saco el sembrero por el sistema de transporte público. Es un éxito acá en Berlín. Estoy averiguando el tema de la tarjeta esta que sacamos de 9 euros y no es necesario validarla esa. Porque en realidad vos al validarla lo que haces es decir en qué fecha la sacas y está. Y en este caso el ticket mismo ya dice hasta cuándo es válido, entonces no es necesario validarla. ¿Por qué es importante validarla? Bueno, eso va de la mano con lo bueno que es el sistema de transporte público acá. A diferencia de otros metros en los que he ido y de Madrid, por ejemplo, no es necesario mostrar el ticket cuando entrás. O sea, vos podés ingresar libremente al metro, al tranvía o al omnibus. Que son los tres sistemas de transporte que hay acá o que por lo menos son los que voy viendo. ¿Quién controla los tickets? Bueno, cada tanto, no se sabe cada cuánto tiempo, puede ingresar un guardia y pedirte el ticket. Y en ese caso si tu ticket no está validado, bueno, o no tenés ticket, te puede cobrar una multa de 60 euros. Así que nada, les recomiendo validarlo que les va a ser útil. Y eso se hace directamente al lado de la maquinita donde sacás el ticket, hay una cajita roja que insertás el ticket y como que te imprime una cosa que te lo valida. Pero si vienen ahora, se pueden sacar el ticket este de 9 euros que les sirve para el transporte público en toda Alemania. No solo en Berlín, ayer les comentaba que era en Berlín, pero les sirve en toda Alemania. Es muy loco que estamos a unos kilómetros nomás de España y acá hace un frío de cagarse. O sea, es prácticamente invierno y en Madrid ahora están por pasar una segunda ola de calor. O sea, ahora me fijaba y hoy pronostican 41 grados. Otra de las primeras impresiones que tengo acá de Berlín es que las distancias son bastante más largas en comparación con Madrid. Tengan en cuenta que si vienen, alquilen algo cerca del centro. No fue nuestro caso y estamos a media hora en metro, perdón, a media hora en tranvía del centro. Porque ni siquiera tenemos estaciones de metro cerca. Nada, tengan en cuenta eso, que van a tener que estar bastante tiempo ahí en el transporte público. En nuestro caso, nada, estamos tomando mucho tranvía, que es un poco más lento, pero te deja, o sea, pasa por todos lados. Entonces te dejan cualquier lado que quieras ir, te va a dejar ahí. Por las dudas, nos estamos quedando lejos porque, bueno, salía un huevo en el centro. Pero no es que, no era que porque no había lugar, o sea, hay lugar, pero es carísimo. Apoteque o farmacia en español. Ahora estamos yendo a almorzar. Mientras espero que pase nuestro tranvía, les cuento la primera bizarrea que nos sacaba a pasar en el Barric King. Se ve que el que atendía era nuevo y ingresó un pedido mal. Y al retirar yo mi bandeja, que le hice, hay un tótem acá que lo podés hacer automático. Nada, cuando fui a retirar mi pedido, el tipo me dijo, mi bandeja y otra más, que me lo dijo como susurrando. Me dijo, no, toma esto, llévatelo porque nos equivocamos y, toma, llévatelo. Digo, no, no, pero yo no pedí esto. Le digo, no, no, pero llévatelo porque si no lo tenemos que tirar. Y me dijo, una bandeja con cinco hamburguesas, una coca y una papa frita. Nos comimos la papa frita, dejamos la coca y agarramos las cinco hamburguesas. Y ahora estamos viendo a ver si encontramos a alguien en la calle para dársela. Pero es un viaje, o sea, cinco hamburguesas. Sigo con las primeras impresiones de Berlín. Por lo que estoy viendo por ahora, esto es percepción mía, la verdad que no leí nada todavía. Pero siento que hay mucha influencia soviética, como en los edificios. La arquitectura es como súper soviética, así como bloques y todo como muy parejo e igual. Lo mandamos en roja. ¿Ven? Por ejemplo, ese arte de ahí es re Unión Soviética, todo el estilo. Ese pendorcho que viene allá atrás que sobresale es la torre de televisión de acá, de Berlín. Llegamos a lo que se llama Alexanderplatz, que es como una especie de centro. No tenemos ningún plan, estamos recorriendo y viendo a ver para dónde vamos. Como es el primer día que recién estábamos, no queremos como matarnos así. Y aparte de hoy yo de mañana tuve que trabajar y Mika también, entonces estamos como recorriendo tranqui. Mañana sí llegamos a hacer un tour bien polenta y ahí que nos expliquen un poco todo y recorrer como lo más turístico. Por ahora estamos caminando y viendo a ver con qué cosas nos encontramos. Esto de acá es un reloj mundial y ahí si se fijan en las 13 está la hora de Uruguay en este momento. Esto lo pueden encontrar acá en Alexanderplatz también, que es donde está la torre de televisión y este reloj. Y ahí también con un model medio grande que se llama Alexa, que entramos y salimos porque la verdad que no tenemos ganas de ver shopping ahora. Justo coincidió que hoy en Alexanderplatz hay un festival de comida de África. Y hay un poco de todo, música, comida, hay para tomar también. Y nada, miren esto que bueno está. El Alexanderplatz está como en remodelación. Y en vez de poner una valla así normal, con publicidad nada más, hacen publicidad del lugar y comparten fotos de gente que subió a Instagram con un hashtag. Pero está tremenda la idea. O sea, en vez de poner publicidad ponen fotos de gente y fomentan como nada, la ciudad, no sé. Pero están muy buenas las fotos aparte. Hay unas que están buenas. Está cayendo la tardecita acá ya en Berlín. Estamos buscando ahora un café para ir a tomar algo y después seguir un poco. Estamos en lo que sería Berlín Mite. Estamos caminando por acá. Alexanderplatz vendría a estar ahí, en Berlín Mite. Es como el barrio. Este estilo de casa sí es como más un estilo europeo. A diferencia del otro que mostraba antes que era como más soviético. Está salado porque acá en la calle están todos los tranvías. O sea, vos que usás por donde pasa el tranvía en realidad. En la descripción después les dejo cómo se llama el callejón este porque los nombres en alemán son más complicados. Pero básicamente se llama Hackescher Alley. Declaramos a tomarnos una cerveza ahí. No se podía filmar. Entonces está, no saqué la cámara. Incluso cuando entré, el de la puerta me pidió por favor que guardara la cámara. Que nada, que no se puede filmar adentro porque parece ser como es que es medio patrimonio histórico el lugar ese. Porque ahí era la casa de un carpintero que protegía a judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacía era, eran judíos ciegos y sordomudos. Y para protegerlo lo que hacía es que lo llevaba ahí a trabajar en su taller. Ahora estábamos caminando por acá y vimos que hay como unas chapitas en el piso. Que tienen como marcado en la puerta de la entrada. Bueno, ahora son comercios pero antes eran casas. Nombres de personas judías que vivían ahí. Y te marca la fecha en la que vivía y en la fecha en la que los reportaron. Es un viaje, o sea mañana vamos a hacer bien como el tour histórico. Pero es un viaje que como está tan presente todo. Y nada, no sé, es medio impactante así. Empezamos a caminar por un parquecito y de repente aparecimos acá. Hay como un museo ahí atrás. Y está el río Shprey que cruza acá y tiene como un puentecito y todo. Está re linda la zona. Hay un par de personas bailando tango mientras estamos acá. Quiero que sepan que mientras estoy grabando todo esto y está pasando todo esto. No sé si me olvidé la billetera en el hotel o me la afanaron en el camino. Me enteraré cuando vuelva de noche. Pero quiero que sepan que esa tensión está en mi mente en este momento mientras estoy viviendo todo esto. Eso que viene de atrás es una estatua que no sé si vieron en el anime Attack on Titan pero en vivo es muy parecido a uno de los titanes de Attack on Titan. Nos sentamos acá a escucharlo un poco a él que la verdad con la ciudad, o sea con toda la historia de la ciudad y todo y la música mía, nostalgia, genera como una atmósfera que está un poco salada. Allá es donde estábamos recién escuchando al señor cantando y cruzamos ese puente y ahí atrás estaban bailando tango y todo esto es el río que ahora estamos caminando para ir a la puerta de Brandenburgo que obviamente es como el monumento más famoso acá en Berlín. Ese barco que ven ahí es tipo un boliche, o sea hay un DJ adentro y están pregando y tocando adentro. Lo que hicimos para llegar hasta acá fue bordear todo el río este hasta llegar acá al Parlamento. Llegamos ahora sí a la puerta de Brandenburgo y antes de mostrarles las puertas les quiero mostrar una cosa que es este hotel que está acá, en el fondo ese es el hotel donde Michael Jackson mostró a su hijo y lo mostró por la ventana y casi se le cae. Si buscan el video en Google lo van a conocer porque es muy famoso, bueno pasó ahí en ese hotel, ahora les muestro un primer plano para que lo vean. Bueno, les cuento un poco de la puerta de Brandenburgo. Se terminó de construir, por lo que estuve leyendo, en 1791 y era en realidad antiguamente la puerta de entrada a la ciudad de Berlín. Yo donde estoy parado ahora en realidad era las afueras de Berlín y vos al pasar la puerta entrabas a la ciudad. Arriba tiene una estatua de la diosa de la victoria y nada, está montada como con cuatro caballos. Que en realidad hoy en día todo esto es como una réplica, o sea la parte, toda la puerta original fue destruida durante la segunda guerra mundial. No enteramente pero sí la mayoría fue como bastante jodida, entonces todo esto en realidad es una réplica. Hay una de las cabezas originales de los caballos que se puede visitar en uno de los museos de acá de Berlín. Por si les interesa lo pueden googlear, después busco bien cuál es el museo y les comento. Bueno, hasta 1918, por lo que estuve leyendo, ven que la puerta tiene como cuatro pasillitos, bueno cinco en realidad. Dos centrales y después lo de los laterales. Los pasillos centrales únicamente podía pasar la familia real. Hasta 1918 únicamente podía pasar por ahí la familia real. El resto de la gente tenía que pasar por los costados. Bueno, después cuando asumió Hitler como canciller y bueno, pasó lo que pasó, ahí sí, ya empezó todo el mundo a poder usar esa puerta. Así como en Madrid se celebra fin de año en la Puerta del Sol, fin de año se celebra acá, en la Puerta de Brandenburgo, porque es como la parte más céntrica de Berlín, digamos. Últimos dos comentarios de acá de la plaza. Esta que ven acá es la embajada de Estados Unidos y en diagonal, si ven, ahí es la embajada de Francia. Nos sentamos acá, a la orilla del río, que hay como una especie de esplanada y van a hacer ahora una proyección de toda la historia de Alemania, supuestamente. Eso es lo que entendimos. Y empieza ahora en unos 20 minutos. El show va a empezar acá. Desde ahí van a proyectar todo ahí y van a estar mostrando toda la historia. Ahí aparece un mensajito que dice que en 20 minutos empieza. Y que si querés subtítulos, te podés conectar ahí con SQR a una red Wi-Fi y podés ver todo. No sé si se ve, pero bueno, faltan 10 minutos ahora para que empiece. Y para matar el tiempo me compré esto, que pasaron un vendedor ahí ambulante, que se llama Fits Spritz. Y es jugo de manzana orgánico, por lo que veo. Había cerveza, pero como vamos a cenar después y me voy a tomar una cerveza después, preferí probar esto que nunca lo había probado. Y la verdad está raro. Es tipo... Es como si fuera jugo de compota. O sea, tiene gusto a compota de manzana. Como cuando hacen la manzana en el horno y les queda como el jugo. Bueno, es eso. ¿Se acuerda el corazón de la democracia o se acuerda? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer un currywurst porque está bien fresquito! y vamos a aprovechar a comer una comida típica acá alemana y caliente. Es increíble pensar que como que la ciudad no tuvo casi un siglo de paz, o sea, fue un siglo totalmente movido. Primera Guerra Mundial, después vino todo el tema del nazismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Muro de Berlín, hasta el 90, que recién ahí fue que tuvieron como las primeras elecciones después de todo lo que les pasó, pero antes de eso fue, o sea, se destruyó completamente la ciudad y, o sea, haber visto el video acá, como sentado ahí, y ver, haber visto la ciudad como está totalmente reconstruida, es medio, o sea, está salado. Nada, eso. Les recomiendo mucho venir a Berlín, recién llegué, recién ese primer día, pero ya les digo que, nada, está muy increíble todo el tema de la historia que tiene y está muy presente la historia. Impacta mucho lo reciente que fue, que pasó todo, y cómo resurgió la ciudad y hoy, bueno, hoy en día es casi que el motor de Europa, se podría decir, pero es increíble. Acá está el currywurst con papitas. Muy bueno el currywurst, la verdad, muy recomendable. Cuento una mini, mini historia, que la persona que nos atendió, el pibe que nos atendió, un capo. La verdad que nunca vi una persona tan feliz en su trabajo y menos laburando la atención al cliente. El tipo escuchamos de rebote que decía que le pagan bien, así que también, seguramente sea por eso.